Gracias, señora presidenta. Hace una semana pedían elecciones anticipadas, hoy hablan de diálogo. Creo que, como mínimo, algo está cambiando. ¿Cómo eliminar la dualidad en el mundo del trabajo en España entre trabajadores fijos y temporales? Para Ciudadanos está muy claro. Se convierte a todo el mundo, por la vía de los hechos, en temporal y en precario y se acabó el problema. Así de simple. Viren, señores de Ciudadanos, Albert Rivera, hace la semana decíamos al diputado Toni Cantó que ustedes vivían de avivar el conflicto político entre españoles. Y hoy se lo repito a usted. Su propuesta estrella en materia laboral consiste en culpar de la elevada temporalidad y precariedad a los que tienen un contrato de trabajo digno. Lo que ustedes sostienen es que la culpa del contrato basura de una joven es de su padre o de su madre. Y en España, por si no lo saben, usar un contrato temporal para un puesto que no sea efectivamente temporal es fraude. Y lo que ustedes están proponiendo con el contrato único es convertir el fraude en ley. Y esa es la realidad. Pero lo que no dicen es el principal motivo o motivación de su ley, que no es otra que producir una bajada general de los salarios, aunque variando su composición. Cuando ustedes plantean el abartamiento del despido y amplían sus causas objetivas, incluso con el despido libre, lo que ustedes están favoreciendo precisamente es una mayor facilidad de despido. Y dado el paro crónico de la economía española, una mayor facilidad de despido, lo que comportan no es otra cosa que estar dispuesto a aceptar un salario menor si no te echarán a la calle. Termino. Ustedes, que solo ven españoles en un acto más de patriotismo barato, lo que hacen es enfrentarlos entre ellos, porque ustedes viven de ellos. Lo que nos proponen es volver a una regulación laboral del siglo XIX. Y termino. Nunca lo nuevo fue tan viejo ni lo liberal tan reaccionario. Gracias.